Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE análisis de personajes, análisis de equipamiento, how to equip de un personaje de 7 Delicience y Crank Cross Vamos a darle caña, vamos a hablar de esta Lilia que como sabréis el otro día, bueno de hecho ya habréis visto el vídeo si no lo habéis visto pues os recomiendo echarle un ojo, me parece, os lo prometo, el mejor vídeo de mi canal en el cual acabamos tirando un full steps a por esta señorita que la mayoría de la gente coincide en que no merece la pena sinceramente a mi personalmente me gusta muchísimo, de verdad que su combinación de habilidades y las cosas que ofrece me gustan un montón si que es cierto que yo entiendo que la gente la menosprecia en el sentido de que no es un personaje full, full, full ofensivo o full controlero como es algunos de los personajes que son en el meta de PvP pero personalmente el meta de PvP me aburre un montón, con lo cual estoy bastante contento de que aparezcan cartas como estas que son algo distintas, así que sin más vamos al lío y vamos a empezar con el HTE de esta señorita empezamos como siempre por las características básicas de la carta que es su atributo, atributo PS, vitalidad, atributo verde como lo queráis llamar y es de la raza de los humanos, pasamos directamente con sus habilidades que insisto, entiendo que a la gente no le gusta tanto porque no está tan orientada a hacer daño y la gente es muy mona, como de pum, 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 quiero daño, quiero daño, quiero daño pero a mi me encanta, a mi me encanta, las dos habilidades son de desventaja, quizá esto si que pueda ser algo negativo en ciertos aspectos por si se pone meta algún personaje que sea capaz de deshabilitar las habilidades de desventaja no hay muchos, no hay muchos, de hecho el único personaje que se puede ver meta en el PvP que es capaz de deshabilitar las habilidades de desventaja sería el Slay de Rojo pero igualmente, pues bueno, podría llegar a darse el caso entonces tendríamos un apartado bastante negativo en el sentido de que no podríamos tirar las cartas de este personaje sino que únicamente moverlas pero ya os digo que me gustan un montón Silphide, primera habilidad, inflige un daño equivalente al 180% del ataque sobre un enemigo y aparte va a reducir las estadísticas ofensivas un 20% durante un turno en el caso que tenemos en plata sería un 180% de daño que sería exactamente lo mismo pero en lugar de reducir las estadísticas ofensivas un 20% lo haría en un 30% y finalmente un 300% de daño que renta obviamente siempre más tirar si el objetivo es hacer daño dos de estas que una de estas en algunas cartas esto varía, pero bueno, ya me entendéis y aparte de eso, reduciría las estadísticas ofensivas no un 30% sino un 40% y además durante dos turnos muy pero que muy interesante pasamos directamente con la siguiente habilidad Requiem aumenta el daño recibido por todos los enemigos un 20% durante dos turnos en el caso de que la tiremos en plata un 30% durante dos turnos y en el caso de que la tiremos en oro un 50% durante tres turnos esta habilidad me parece súper súper interesante quizá para demonios, obviamente no sé a qué demonios se le puede aplicar este tipo de pasivas este tipo de desventajas al fin y al cabo quizá hay algunos demonios que sean totalmente inmunes a este tipo de desventajas pero me mola un montón ya os digo, este personaje es full support este personaje simplemente busca molestar al rival y maximizar el daño de tus otras cartas ¿cuál es el problema? pues que estamos acostumbrados a llevar cartas como Arturo que también te ayudan, te buffan, etc. y aparte pueden seguir pegando en según qué situaciones con su ultimate muy fuerte, con sus habilidades muy fuertes pero sí que es cierto que utilizamos ciertas cartas como Hellbrand que aumentan nuestras estadísticas ofensivas y que no ofrecen realmente mucho daño bueno, el Gild Thunder también podría ser una de estas cartas y yo creo que esta Lilia podría pasar por una de estas que no están orientadas a hacer daño sino que simplemente van a maximizar y van a molestar a los rivales de cara a hacerles muchísimo, muchísimo más daño por último nos vamos con la ultimate que es en este caso vínculo estelar inflige un daño equivalente al 350% del daño de ataques sobre todo a los enemigos va a reducir el rango de las habilidades y va a consumir los orbes de medior definitivo es decir, los orbes de ulti en función de las veces que haya bajado los rangos de dichas habilidades es decir, si le golpeamos a un rival que tiene dos cartas de oro bajaríamos a dos cartas de plata y le quitaríamos dos orbes de ulti está bastante bien, gente esta ulti a mí personalmente me gusta un montón sí que es cierto que bueno es que lo hace en área a mí me gusta mucho yo es que no sé no sé por qué esta carta recibe tanto hate entiendo que es básicamente y únicamente porque en JP la regalaron entiendo que es la única razón por la que recibe hate pero de verdad que me parece una carta bastante, bastante decente en fin, vamos a ver las habilidades que sinceramente aún no la he utilizado la he subido de nivel pero yo aún no la he utilizado más que para sacar de la pasiva así que vamos a echarle un ojo a las habilidades como siempre voy a quitarle el por dos y vamos a verlo está muy chula recordad que esa sería la habilidad que reduciría las estadísticas ofensivas de los rivales con lo cual insisto muy interesante para quitarnos ciertas amenazas si le tiramos este tipo de cartas a ciertos personajes pues obviamente vamos a poder protegernos bastante pero bueno nos pasamos con la siguiente que esta sería esta de aquí que aumenta el daño recibido por todos los enemigos un 50% vamos a verlo como mola el orbe insisto entiendo que dentro del lore esta chica será como un aprendiz de Merlin vamos a ver ahora el daño la diferencia de daño ahora recibe un 50% más de daño nada mal pasamos directamente con la ulti a reducir los rangos de las habilidades realmente eso no lo vamos a llegar a ver pero vamos allá vamos a ver la ultimate a ver que tal está está muy chula gente obviamente entiendo que mola un montón pero que se crema la ara esta señora está muy chula está muy 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 chula insisto imagino que será una un aprendiz de Merlin supongo pero en fin muy chula entiendo que será tan infravalorada porque quizá la azul sea mil veces mejor y obviamente pues las comparaciones son odiosas pero a mi de verdad que lo que ofrece esta carta me mola un montón finalmente nos vamos con la pasiva que reduce el ataque de todos los enemigos un 16% en jugador contra jugador que esto comba muy pero que muy bien con esta carta perdón con esta carta que habíamos visto por aquí sí correcto con esta carta que habíamos visto por aquí que reduce las estadísticas ofensivas a mi me gusta mucho gente de verdad no sé me parece una carta bastante decente sí que es cierto que su pasiva no mola tanto en el sentido de que está siempre cerrada al multijugador no puedes utilizarla en PvE pero ya os digo que no sé me mola un montón finalmente vamos a pasarnos bueno vamos a hablar un poquito de las skins que realmente no tiene muchas esta sería la skin de afinidad que ya se la he sacado está muy pero que muy chula luego las armas esta sería la que podremos comprar más adelante por gemas que ahora mismo la podemos comprar por veintialgo euros en la tienda de tesoros sagrados si no recuerdo mal que está bastante chula es el ojo de sauron del señor de los anillos y quien diga que no pues bueno es el ojo de sauron me gusta este juego porque tiene un montón de guiños realmente tiene un montonazo de guiños a otras series a otras películas a otro tipo de cosas que no sé si estarán 100% legalizadas en el sentido de si habrán pedido permiso a los a los obvios creadores de esas de esas cosas por ejemplo aquí al a los derechos del señor de los anillos del ojo de sauron pero bueno sin más y por último esta sería también la skin que está muy pero muy chula que podríamos conseguir de pago no sé de momento tiene muy poquitas ya veremos cuando salga la azul que obviamente nos añadirá unas que otras cuantas skins finalmente vamos con el equipo sinceramente gente he estado investigando y en la wiki la ponen como con ataque y con defensa personalmente personalmente yo veo esta carta más como una carta orientada a estar en el campo bastante tiempo y molestar pienso obviamente si haces daño mejor pero teniendo en cuenta que su habilidad de daño es unitarget si su ultimate es multitarget y hace bastante bien yo creo que la orientaría más a vida y defensa os lo prometo yo creo que la orientaría más a vida y defensa y simplemente intentar maximizar la cantidad de veces que vamos a poder tirar habilidades en dorado porque la diferencia de las habilidades en dorado a habilidades en plata y cosas por el estilo se nota muchísimo de verdad que estos últimos debufos reducir las estadísticas ofensivas un 40% dos turnos es muchísimo ya no solo porque sea muchísimo porcentaje sino porque son dos turnos ya ya duran dos turnos en los cuales puedes hacer realmente lo que quieras sí que es cierto volvemos a lo de siempre que tirar cartas en oro es relativamente complicado pero bueno tenemos a Gouzer que nos lo puede llegar a permitir luego tenemos por aquí esta de aquí que es como mencionaba aumenta el daño recibido de los rivales en un 50% en un 50% no sé para mí a pesar de que su ultimate sí que esté más vinculado a hacer daño aunque realmente lo que nos interesa es spamear a esta ultimate para ir quitándole los orbes de ulti a los rivales y demás porque recordad escenaria con lo cual vamos a quitar bastantes orbes de ulti prácticamente sin querer y bajando las habilidades de los rivales de rango lo cual es una auténtica barbaridad yo de verdad que la llevaría vida y defensa podéis llevar la ataque y defensa perfectamente obviamente ya sabéis cómo funciona esto 4 de vida y 2 de defensa o 4 de ataque y 2 de defensa la mayoría de la gente recomienda ataque y defensa pero yo creo que puede ser interesante así recuerda que para pvp normal pues bueno no hace falta ni siquiera calentarse la cabeza pero para pvp elite no sé yo quizá la llevaría un poquito a aguantar pero bueno eso son simplemente mis recomendaciones en cuanto a substats no tiene mucho lío como siempre ataque en la de arriba vida en la de abajo y entre medias ya sabéis que es totalmente a gustos o como queráis prácticamente todas son útiles así que utilizad las que creáis convenientes como siempre dependiendo un poquito del meta defensa y resistencia siempre son buenas pero en el caso de que haya personajes que metan críticos pues defensa y resistencia crítica también merecen muchísimo la pena así que hasta aquí el vídeo de hoy gente de verdad que no entiendo por qué esta chica se lleva tanto hate supongo que simplemente porque no han regalado al personaje y a la gente le da rabia pero bueno ya os digo yo me encanta me gusta muchísimo y es bastante probable que traiga un vídeo probándola en el pvp sí que es cierto que obviamente no voy a poder aprovecharlo mucho en el sentido de que me van a estampar gente estoy en ligas muy altas y si no la subo al 75 no la voy a poder probar en exceso y sinceramente a pesar de que tengo bastantes colgantitos SSR a día de hoy creo que quizá invertirlos tanto en esta lilia no porque sea mala o no porque no me guste insisto me gusta muchísimo sino simplemente porque tengo muchas otras cosas más importantes a las que meterle colgantes ahora mismo pero bueno iré viendo lo que hago así que nada más gente si queréis ver algún vídeo de pvp dejádmelo en los comentarios con esta lilia dependiendo del apoyo que tenga este vídeo pues quizá insisto si me lo pedís mucho la subo al 75 y haga algún vídeo de pvp probándola porque está prácticamente orientada al pvp su pasiva está orientada al pvp así que entiendo que la carta está su verdadero potencial lo tiene pvp así que de verdad quiero probarlo nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo